Bueno, realmente esta tormenta que ya estaba esperado, estaba pronosticado hasta este frente de tormenta, llegó sin tanta agua como lo teníamos previsto, pero sí con intensos vientos. Esos vientos afectaron a algunas viviendas de la localidad de la capital, de Posadas, y también en el interior tenemos reporte no verá de vivienda afectada, pero básicamente lo que es la zona de Ruta 14 tenemos muchos postes caídos y árboles sobre línea, que hasta hace un ratito atrás había dejado sin energía la zona de Cerro Azul, Alén, Overá, inclusive en San Pedro había cortes muy seguidos de energía, que justamente por el mal estado en que quedaron las líneas por la caída de árboles. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional ha determinado el cese de la alerta para toda la región, de alerta meteorológica, eso no significa que no va a seguir la lluvia. Y lo que tenemos nosotros pronosticados para cerca del mediodía, va a haber un poco lluvia más intensa en la zona centro-norte de la provincia, y también a la tarde este frente de tormenta se iría desplazando hacia el norte propio de la provincia hasta salir del país, pero ya no con la intensidad que se tenía previsto, sino con menor intensidad, pero ojalá que traiga suficiente agua para el recupero de las condiciones hídricas de todos los arroyos y ríos que estamos necesitando. Hasta ahora los informes que tenemos son de tres barrios distintos, tres viviendas distintas, pero eso no significa que no haya barrios afectados, ya que nosotros nos manejamos con los reportes que nos hace el vecino, con la solicitud de asistencia que nos hace el vecino. Por ahí muchas veces el vecino no llama o no solicita asistencia, porque cree que no la necesita, y bueno, me parece correcto que no lo haga, pero ahí nosotros dejamos de tener también esa información. Para el día de mañana ya tenemos un día soleado nuevamente, pero nosotros en la provincia necesitamos agua, o sea, ojalá que tengamos agua sin la virulencia del tiempo, ni granizo, ni nada, que si ustedes vieron los pronósticos, estaban pronosticados granizo, estaban pronosticados... Y bueno, no llegó por suerte eso, porque si no también ocasiona más daño, pero sí trae el agua, que es un alivio para los incendios y para las plantaciones también.